Hola, 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 ¿qué tal? Te saluda Elio Laguna y estoy aquí con mi socio Raúl Estrada. ¿Cómo estás, Raúl? Muy bien, muy bien, Elio. Muy contento de estar aquí contigo en la ciudad de Los Palacios y haciendo lo que nos encanta hacer, ayudando a muchas personas y haciendo negocios. Raúl, me acabas de entregar, bueno... Le acabo de entregar a Elio. La casualidad, estabas aquí en la Ciudad de México y traes ahí un... me registré contigo, traes ahí un contrato. ¿De qué es este contrato, Raúl, si nos puedes decir? Es un contrato con matriz cíclica, con ciclos, para la compra colectiva de un auto, mediante un sistema de un negocio totalmente funky que estamos diseñando, gracias a la acción masiva imperfecta, trabajando fuertemente por hacerlo. Y Elio acaba de firmar su contrato y se acaba de comprometer conmigo para que le dé esta semana, para que de aquí al próximo sábado yo regrese a la Ciudad de México a entregarle un vehículo último modelo que va a comprar con únicamente 15 mil pesos. ¿Lo pueden creer? El sistema, el sistema dice, el sistema híbrido dice, hay que traer a dos personas forzosamente a tu matriz. Así es. Que esas personas traigan a otras personas, crear una matriz. ¿Cuántas personas requiero para el auto? ¿De qué monto va a ser? Bueno, por ejemplo, en el caso de Elio, él va a adquirir un auto de aproximadamente 216 mil pesos y su aportación única será de 15 mil pesos. Él tiene que completar una matriz de 30 posiciones, que sea cada posición de 15 mil pesos, que bien pueden ser 30 personas de 15 mil o pueden ser 10 personas de 45 mil. Es decir, pueden ser 10 personas que no quieran un carro de ese precio, sino que sea un carro mayor. Entonces, básicamente, él requiere colocar 30 posiciones de aquí al próximo sábado para que vengamos a cumplir este reto y entregarle un vehículo. Eso es. Pues son dos personas, firmas un contrato, el contrato te obliga a traer a dos personas. Yo ahorita estoy haciendo algo más. Yo voy a llenar mi propia matriz. La estoy comprometiendo contigo, Raúl. Quiero que esto suceda. Quiero aprovechar que vas a venir la siguiente semana y te quiero sorprender que voy a llenar mi propia matriz. A lo mejor las personas que vaya invitando me van ayudando o a lo mejor no, pero quiero accionar rápido. Aprovechar tu visita que vas a tener en la siguiente semana, el siguiente sábado aquí en la Ciudad de México. Y que no tengas pretexto, que aquí está mi matriz completa. No solo invité a dos, invité a treinta y dame mi carro. Es así, me vas a dar un auto. Te voy a dar un auto nuevecito y es más, yo me comprometo también con Helio que si se logra la meta, vamos a hacer un eventito, vamos a hacer un cóctel para invitarte a ti que está viendo este video para que seas testigo de que vamos a entregarle un carro último modelo a Helio con solamente 15 mil pesos. Lo puedes creer. Entonces el carro y un evento el siguiente sábado, ¿qué es? Va a ser sábado... Ay, no sabemos en qué día vivimos, sorry. El sábado 4 de julio. Sábado 4 de julio, muy buena fecha. Sábado 4 de julio. Debajo de este video te vamos a dejar saber la agencia. ¿Puede ser en cualquier agencia? Cualquier agencia de la República Mexicana, cualquier agencia que lo hagamos aquí en México, o quieres que lo hagamos en Chiapas, quieres que lo hagamos en Tijuana, donde quieras lo podemos hacer. Te vamos a dejar dicho en qué agencia y en la hora y puedes ir a presenciar esto. Si es que se logra el reto, ya me dirá Raúl. Si no, vamos a cambiarle el sábado, que no va a ser el sábado 4 y ya será el sábado 11, pero va a ser este reto. Por eso estoy seguro, me voy a intencionar, voy a compartir esto como loco y para que el siguiente sábado 4 de julio o si no el 11 de julio, tú vas a ver la fecha, la agencia y la hora del evento, las amenidades que vayamos a tener ahí, ya dirá ahí cóctel de bienvenida o canapés o lo que sea, lo que vaya a saber si Raúl tira la casa por la ventana y nos vemos ahí en esa agencia para que seas testigo de esta oportunidad. Esta oportunidad es un híbrido, ¿qué es Raúl? ¿Es un autofinanciamiento? Un híbrido es una compañía que aglutina lo mejor de un autofinanciamiento, de una cooperativa, de lo mejor del marketing de referidos y lo mejor de lo que tienen también los negocios en red. ¿Qué quiere decir? Que la única forma que tienes tú de obtener lo que tú deseas es ayudando a otros a obtener lo que ellos desean. Entonces, esfuérzate en servir a la gente y entre más sirvas a las personas, más te vas a beneficiar de ayudar a más personas. Eso es. Ahí lo tienes, la mejor forma de tener lo que tú quieres, el auto que tú quieres en este caso, es ayudando a otras personas a tener lo que ellos quieren. Ayúdale a las personas a tener su auto, preséntales esta oportunidad, diles por una inversión de 15 mil pesos 15 mil pesos, puedes tener un vehículo de 216 mil pesos, solo es hacer las cosas diferentes, no es un enganche, es el precio total. Son 15 mil pesos el precio total, pero tienes que ayudar a otros a hacer lo mismo que tú. Tienes que atraer al menos a tus dos invitados y ayudarlos a que tengan otros invitados o tú mismo ayudar a todas las personas que puedan estrenar un vehículo del año. Esa sí es del año. Último modelo, tiene que ser último modelo. Tiene que ser último modelo, 15 mil pesos de inversión, pago único, no es enganche, no es pago anual, es el pago único y lo demás es el poder colectivo, el poder de compra colectivo, el poder de estos autofinanciamientos o el poder de mercadeo en red o el poder de los sorteos o el poder de las rifas. Llámale como quieras a este sistema. Es el poder de la colectividad. Es el poder de la colectividad. En realidad es un híbrido de todo, lo mejor de todos los mundos. Iba a decir de ambos mundos, pero no son cuatro sistemas en uno, lo mejor de los cuatro mundos y eso es lo que puedes hacer. Te vamos a dejar debajo de este video la fecha de este evento, la fecha de este evento para que seas testigo de este lanzamiento. La empresa se llama Ciclos. Ciclos, Ciclos. Búscanos así en Facebook como Ciclos o búscanos en www.autociclos.com Ahí vas a encontrar los teléfonos y los correos para que cualquier duda que tengas, consultanos por favor, escríbenos y te vamos a atender con mucho gusto. Hoy es 27 de junio del año 2015. El reto es para el 4 de julio del año 2015. ¿Una semana tienes, Eli? Una semana para ayudar a personas a que estrenen su auto y así me ayudarían a mí a estrenar mi auto del año con esta gran oportunidad. Ciclosautociclos.com Ahí se pueden ya registrar a alguien que... Ahí aparece una parte que dice Únete, hay un formulario, ahí se pueden registrar y ahí pueden ir empezando su proceso de ser parte de este proyecto. Te registras ahí, se te va a asignar una mesa, se te va a dar un contrato para que lo analices el contrato, lo leas, se van a pedir requisitos totalmente para que veas tú la legalidad y la transparencia de lo que estamos haciendo y de esa forma tú vas a tener la información, vas a tener el control de este modelo de negocio creado 100% mexicano, 100% mexicano. No hay ninguna parte del mundo que haya esto. Lo estamos haciendo aquí en México y tú puedes ser parte de este modelo. Es una innovación a nivel mundial. Esto, esta compañía Ciclos es una innovación a nivel mundial. Por eso estoy aquí, por eso he tenido la fortuna, Raúl, de que aceptaras mi invitación, de que me aceptaras este reto y de que aceptaras compartir con mis seguidores este video, ser parte de este lanzamiento, de este producto innovador, de esta compañía mexicana, orgullosamente mexicana, innovadora a nivel mundial. Ya tienes la oportunidad de tener el auto de tus sueños. Lo difícil será elegir el color. Un abrazo. Gracias. Un abrazo, Helio Laguna. Raúl Estrada. Chao, chao. Feliz fin de semana. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.